Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz, si tengo miedo de perder la cabeza otra vez Si por ti ya la perdí, tú que me haces esconder mis latidos bajo piel No te quiero molestar, pero yo me he empezado a encabronar Siento que no tengo na' y reviento porque sé que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí, te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu probador Porque muero al pensar Yo cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel abrazada junto a mí Pero no, me despierto y tú no estás Y a mí me come el colchón Y ya vuelvo a recordar Que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí, te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu probador Yo me consumo en la realidad De olvidarte lo olvidaré Quise intentarlo pero fallé Siento que te me vas a cada paso El paso quedo sin ti Harto desnudo en la soledad Cuando te llamo y no estás aquí Déjame reventar El horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad Con las caricias que hice por ti El horizonte del porvenir ¡Vamos a ti!